Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Anotá esto, yo no soy ningún rey. Así se llamó el mensaje hoy. Había un chico, voy a contar una historia de ciencia ficción mientras de introducción. Había un chico que vivió en las condiciones no muy buenas en un planeta distante. Este chico tenía condiciones muy especiales. Tal es así que la sociedad de Jedi, por así decirlo, le agarró a este niño porque veían que ciertas profecías se cumplían en este niño y podría ser el indicado que iba a traer paz y libertad a todas las galaxias. A los de la nueva generación les estoy hablando de algo que entienden o no. Elías, Sebas, Pablo, manejan algo de Star Wars. Bueno. A este chico se le dio la mejor educación. Se estaba educando nada más y nada menos con el consejo Jedi, con Yoda. Había el maestro Windu. Estaba otro maestro que era Obi-Wan Kenobi. Los mejores. Se le dio todo lo mejor a este varón. Pero en un momento dado de su vida, las cosas cambiaron. Y todo eso increíble que se le puso en sus manos, él lo volvió al lado oscuro. Tal es así que este Jedi se transforma al lado oscuro y fue llamado y conocido como el villano más temible de la galaxia que era Darth Vader. Darth Vader, antes de convertirse en Darth Vader, ¿saben qué hizo él? Se fue a la escuela de Jedi porque a los Jedi se les preparaba especialmente con un entrenamiento especial. Y cuando eso era todavía Anakin Skywalker, él va con su espada sable. Y es una escena muy fuerte para todos los que vieron en el capítulo 3. Él se envaina la espada láser y le mata literalmente a todos los Jedi. A todos los futuros Jedi que estaban ahí. Y ahí comienza el imperio, ¿verdad? Y él, Darth Vader, fue el que estaba liderando el imperio, pero detrás estaba el Lord Sidious que era Palpatine. Conocen esa historia. ¿Por qué les digo esto y tengo que hablar de esta predica que se llama No Somos Reyes? Porque con el ser humano pasó algo parecido. Hago una analogía con nosotros mismos. Los seres humanos a quienes Dios les delegó una capacidad única. Tal es así que somos nada más y nada menos que los representantes de Dios en esta tierra. A nosotros se nos dio la capacidad de administrar, de manejar, de dirigir toda la creación. Pero creímos que la soberanía estaba en nosotros. Esa misma condición aparece hoy en nuestras vidas como fue con Anakin Skywalker. Tuvimos las mejores condiciones para hacer las mejores cosas. Y nosotros creemos aún que somos soberanos de nuestras vidas y de todo lo que trazamos. Y de todo ese llamamiento. Y creemos que podemos decidir por nosotros mismos, autodeterminarnos, escoger nuestro destino. Y sin darnos cuenta. Nosotros realmente no nos gobernamos ni siquiera a nosotros mismos. Y ya vamos a ir con esa historia, pero quiero que abran sus Biblias en Juan 8.33. Y les voy a explicar esta historia. Van a ver que todo tiene sentido. Es una linda analogía esta que hice. A veces los predicadores tenemos que ser pacientes. Yo también comparo esto con el fútbol. Disculpenme que tanto uso el fútbol. Ya saben que me gusta el fútbol. Hay veces que vos tenés todo para ganar un partido. Y tenés mejor equipo tal vez que el otro. Pero vos tenés que trabajar el partido. Porque si vos no trabajás el partido en una jugada o en un momento de emoción. Vos te puede ir todo. Y dejar las estrategias y terminar perdiendo el partido. Y así también yo como predicador a veces ya quiero hablar del punto así. Y tengo que aguantarme todavía. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta. Y esto ya me adelanto. De que verdaderamente el pecado es algo muy oscuro. Que está muy arraigado en nosotros. Y nosotros no le tratamos como lo que realmente es. El pecado define verdaderamente el destino de la humanidad. ¿Qué pasaba con estos varones de Dios? Voy a explicarle el contexto. 8.33 Dice Somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Voy a leer yo versión en ETV. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? ¿Qué nos hará libres? Jesús le dijo Todo el que comete pecado Es esclavo del pecado. ¿Pero ellos qué le contestaron a Jesús? Jesús estaba hablando de la libertad. De que Dios le iba a dar libertad del pecado y todo eso. Y fíjense Ellos dicen Nosotros no somos esclavos de nadie. Somos hijos de Abraham. Les pregunto ¿Quién estaba gobernando Palestina? ¿Los judíos? ¿Quiénes? Los romanos. Bueno ¿De dónde estos tipos tienen la cara de durez Para decir que ellos nunca fueron esclavos de nadie? ¿Sabe de dónde? Que cuando Los griegos conquistaron La parte de Palestina Se levantó Una familia Contra los griegos Estaban podridos porque Según la historia nos cuenta Uno de los emperadores Perdón No de los emperadores Uno de los gobernadores Griegos Se fue al templo Y presentó Un sacrificio De un cerdo Dentro del templo Se mostró Él aparentemente Amido de los judíos Pero después quitó su verdadera cara Y hizo un sacrificio Un cerdo En el templo judío Él se opuso A muerte A la religión judía Prohibió el culto Y todo lo demás Se levantó una familia Con un sacerdote Que se llamaba Matatías Que tenía Cinco hijos Si no me equivoco Y uno de ellos Era Judas Macabeo Y ahí se conoce La historia de los Macabeos Que la Biblia Católica Le tiene Entre sus libros Que no son libros canónicos Sino que son libros de historia Pero historia de verdad Hay que leer eso Ustedes tienen que leer Esos libros Y ellos se van ahí En los cerros ¿Verdad? Y como esos guerrilleros Empiezan a batallar ¿Y saben qué? Esta familia Logró la independencia De los judíos Tremendo Vencieron Entonces ellos tenían Ese porte Y ese carisma De que eran libres De ahí que Estos caraduras Era del imperio romano ¿Verdad? Pero ellos decían Nosotros nunca fuimos Porque la zona de Judea Fue la zona Que siempre se mantuvo libre De ellos Y si bien es cierto Cuando vinieron los romanos Le pusieron a un rey Ahí que era Herodes Que él era idumeo No era judío Pero se casó Con una de las descendientes De Matatías O sea Uno de los descendientes De los macabeos Por eso Herodes fue rey Eso es una información Entonces Evidentemente El que le estaba gobernando Ahí Era Roma Pero ellos Como tenían un carácter Orgulloso Porque Obviamente Nosotros somos descendientes De esos grandes varones De renombre Que defendieron Nuestro territorio Y ese territorio Siempre estuvo libre Entonces dijeron Nosotros somos hijos de Abraham Además la parte espiritual También Somos hijos de Abraham Nunca fuimos esclavos Y el Señor Les dice algo Tremendo El que comete pecado Es esclavo Del pecado ¿De dónde El hombre Cree que es soberano? Los hombres Creen que son soberanos Nosotros Creemos que somos soberanos Aún cuando Conocemos La verdad de Dios Nosotros venimos A la iglesia Y venimos a decir A ver ¿Cuál es el propósito De Dios Para mi vida? ¿Sí o no? A mí me pasó eso Lo primero que yo Tenía cuando vine A la iglesia Es buscar el propósito De Dios Para mi vida Dios tiene Algo para mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Sin darme cuenta Yo me estaba Siguiendo Colocando En el centro De todas las cosas Porque Intrínsecamente Eso es lo que Nosotros somos Creemos Porque fuimos Creados A imagen De Dios Y aún Con la caída Nosotros Creíamos Seguir teniendo Control De todas las cosas El Señor Le dijo A Adán Que no coma El árbol Del fruto De la ciencia Viene el mal ¿Y qué le dijo La serpiente a María? A Eva Seréis como Dios Le dice ¿Y cómo es Dios? Él es soberano ¿Qué significa Que es soberano? Que no hay otro Que gobierna Aparte de él Que todo Él creó Él Colocó Las leyes Todo La soberanía De Dios Y el hombre Sin darse cuenta Cree que es dueño De su vida De sus decisiones De su voluntad De todo Creemos Que somos Los reyes En nuestras vidas Y el Señor Nos enseña Que no somos Reyes De nada No somos soberanos Absolutamente De nada Tal vez el hombre Cree que controla Toda la humanidad Con su economía Fuerte Con 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 la manera De gobernar Con el poder Pero un virus Así chiquitito Que ni siquiera Vemos Le hizo tambalear A toda la Sociedad A todo el mundo Entonces ¿Cómo puede ser Que nosotros Como seres humanos Creamos todavía Que tenemos Control sobre las cosas? ¿Cómo puede ser Que creamos Que somos dueños De nuestra vida? Que somos dueños De nuestras decisiones? O sea Somos dueños De nuestras decisiones En el sentido Que tomamos decisiones Porque Dios nos dio Esa capacidad De hacerlo Pero Creemos Que somos nosotros Los que podemos decidir De acuerdo A nuestra voluntad Y en realidad No es así Porque el Señor Nos muestra Y a estos judíos Que tal vez Yo no puedo Meterme en la cabeza De estos varones Que dicen Nunca fuimos Esclavos de nadie De verdad De verdad De verdad No me entra Porque Los romanos Ni eran Los capos Cuando eso Pero Ellos sabían También Espiritualmente Una cosa Increíble Que Ellos estaban Bajo el poder Romano Por un designio Por un designio De Dios Porque ellos Estudiaban Las escrituras Los fariseos Y todos ellos Y sabían Que por Desobedecer La ley Dios había Permitido Que otro Gobierno Les Gobierne Pero delante De Dios Como ellos Habían generado Esta nueva Casta religiosa Entre los escribas Y fariseos Y saduceos Estaban convencidos Que ellos Eran los representantes Exclusivos De la voluntad De Dios Tal es así Que El pagano Era como Un perro ¿Verdad? Los no judíos Eran Personas Aborrecibles Tanta Era la caradurez De esta gente Que literalmente Creían Que ellos Delante de Dios Estaban En una relación Correcta Con Dios Pero El Señor Atacaba En lo más Profundo Del verdadero Problema Del ser humano Que es El pecado Gente Ustedes Dicen Que no son Esclados De nadie Pero Es el que Comete pecado Es esclavo Del pecado Lo primero Que quiero Que vos Entiendas Hoy Esta noche Porque te va A traer Mucha sanidad Te va A traer Libertad Es que vos No sos Rey De absolutamente Nada Vos No sos Soberano Vos Sos Esclavo Del pecado No hay Ningún Hombre Por más Que sea El hombre Más Devoto Cristiano Bendito Ungido Semi Ángel Que no Peque Vos le ves A Cari Por ejemplo Cari Es mi ejemplo Número Cari Vos decís Que defecto Tiene esta chica Será que Peca Vos decís Por Cari Vamos a preguntarle Iván Iván A Iván Vamos a preguntarle Tal vez Don Pedro Ni Don Pedro Tal vez Don Pedro Que es lo que Todos los seres Humanos Tenemos Pecado Si vos Entendés Esta gran Verdad Que literalmente No sos Señor De tu vida Vas a estar Muy tranquilo Porque Si vos Te das cuenta De quien Es señor De tu vida Entonces Eso te va A llevar A que vos Tomes Una decisión Para solucionar Ese primer drama Fijate Nosotros Nos preocupamos A que nos vamos A dedicar Con que nos vamos A casar Será Esta mi vida Voy a ser feliz En esta área Será que voy a ser Millonario Pobre Será que me va A ir bien Así nos pasamos Pensando Pero la Biblia Nos enseña Que vos No sos Señor De nada Que vos Tenés Un señor Y ese señor Es el pecado Porque Pecas O hay Alguien Que no Peca Acá Ale También puede ser Ale Vos Decís En que momento Peca Tal vez Renan Nos cuenta Alguna intimidad Que se yo Pero No se Cuando vino Ale Acá en la iglesia Nosotros decimos Ale Que efecto Tiene Tremendo Pero no Todos somos Esclavos Del pecado Es una realidad Entonces lo primero Que nosotros Tenemos que hacer Es solucionar Esa área Antes de Preocuparnos En todo lo demás Por eso el señor Por eso el señor dice Ocúpate Primero Del reino De Dios Y su justicia Y lo demás Es añadidura Sabe Dios Que vos Tenés Una necesidad De con quien Te va a casar Que carrera Va a estudiar Si te va a ir bien En el trabajo O que vas a hacer Dios sabe Que esas son Necesidades También Pero el único Rey Verdadero Es el señor Jesucristo El único Que es El rey De gloria Y que es Soberano Sobre todas Las cosas Es Jesús Y él En Filipenses 2 Dice que Se deshizo De su propia Gloria Para tomar Nuestra propia Condición De esclavo Dice Tomó Nuestra propia Condición De hombre Con Esas mismas Limitaciones Tener Hambre Sed Y también Las mismas Necesidades Emocionales Porque Jesucristo Tenía Todo lo que vos Tenés Él tenía que tener Porque si no No era hombre Él no era Un semi Hombre Semi Dios Y semi Hombre No Hombre Por completo Dios Por completo También Con esas Mimas Limitaciones Y él Fue el único Que no se Inclinó Ante El pecado El único Que venció Y le venció Al pecado En su cancha En el peor lugar De tal Así Que pagó Por la consecuencia Al pecado Que es la muerte Él Resucitó Él es El único Que puede decir Que es El propio Dueño De todas Las cosas Él no solamente Es dueño Por Ser creador Porque Dios Porque Dios Le delegó El mundo Al ser humano Y el hombre Perdió Ese derecho Que tenía Por el pecado Porque el hombre Dejó de ser dueño Pero ahora Un nuevo hombre Estaba viniendo A ganar De vuelta El A ganar De vuelta El derecho De reinar El único Que puede decir Que es dueño De sí mismo Es el Señor Jesús Todos nosotros Pecamos Y vamos A seguir Pecando Pero no te haya Que ver con esta parte También Porque vos vas a decir Mira por el pastor Dices somos Esclavos del pecado Esa es mi identidad Y te vas a ir Y yo soy Lo esclavo del pecado Y pones así En tu twitter Mi identidad Es esclavo del pecado Entendiste Toma Esta es la primera parte Si vos te quedas Con la primera parte Entonces Hermanos Ustedes se dan cuenta Y le digo Esto ya prácticamente Ustedes se dan cuenta Por qué Que nos afanamos Demasiado En nuestra propia vida Vos te das cuenta Que te afanás demasiado Entendiendo Entendiendo ese contexto De por qué Jesús Le dijo No se afanen Cada día Tiene su propio mal Porque Él dijo ¿Quién le puede añadir Estatura Un codo Que es una unidad de medida A su estatura Bueno ¿Cómo se llama Este Ricardo Force Que hizo una operación Acá Que Se puso una prótesis En el talón Para ser más alto Y hay algunos hermanos Que son petisos Como yo Y le aplican Así taquito Y le aplican Callame Hermanos Si vos sos petiso Tienes lo tuyo Tranquilo Eso entre paréntesis Una enseñanza práctica Que le va a servir A la gente Jesús Ahí vos entendés Por qué Jesús dijo ¿De qué te preocupás Tanto? Nadie puede agregar Una estatura más A la que tiene O otro tipo de cosas Nosotros vivimos Ensimismados En este mundo Tenemos a veces Una iglesia Individualista Que viene A la congregación Para ver Qué la congregación Puede darle No qué puede dar A la congregación Queremos buscar A nuestra futura esposa A nuestro futuro esposo Y queremos Hallar en la persona Que esa persona Puede ofrecerme Para que yo sea feliz No en qué Vos podés hacer Por esa persona Para que ella sea feliz Todo mal estamos Creemos todavía Que somos reyes Y que somos dueños Y señores De estas decisiones Y no nos damos cuenta Que nuestro verdadero rey Que es el pecado Trabaja Sigilosamente Para llevarte Al lugar donde Él quiere Que es la muerte Toda una vida De afanes Pensando que vos Sos el dueño Y señor De todas las cosas Que te va a llevar Una vida Sin Dios Una vida Con una Tivieza Espiritual Una vida Lejos del propósito Del Señor Ese señor Pecado Es tremendo Es tremendo Es durísimo Y no es una fuerza Exterior a nosotros Sino que la Biblia Nos dice Que después de la caída El pecado Se transmitió A todos los descendientes De Abraham Ese señor Está muy cercano A vos Y está en tu corazón Porque cada uno Peca de su propia Coscupiscencia ¿Y quién Podrá Liberarnos De algo Que está Arraigado En nosotros Radicalmente La palabra Radical Viene de una palabra Que su raíz Es raíz Radical Significa Que está Arraigado Tiene una raíz Y el pecado Está ahí Como iglesia No nos podemos Dejar engañar Por este enemigo Tan astuto Que le tiene A toda la humanidad Consumida Y ¿Cómo se dice? Bajo su Dominio Ese pecado Es terrible Y se disfraza Como ángel de luz Siempre ¿Sabes cómo se disfraza Como ángel de luz Siempre? Haciéndote creer Que vos sos el que tenés El control del volante Ay, pero Nadie me entiende Sí, pero no saben La lucha que yo tengo Y como que Te hace sentir Como que tenés Derecho a ciertas cosas Y terminás vos Creyendo que tenés Derecho Y que porque vos Quisiste otra Al final Tomaste ciertas decisiones Y ahí nos vamos A unirnos Con una persona Con yugo desigual Porque como acá Bueno, hay hermanas O hermanos Santos Lindos Son santos Los hermanos Pero Levanten No se visten bien Después se van a jugar Fútbol y vienen Todos sudados A la iglesia No es el caso De esta iglesia Va a poder Los muchachos Se visten bien No es Cristian Bueno Va anto Cuando le dio A Cristian Así se le cayó La baja Entonces Ese pecado Como gobierna De una manera Tan increíble Se viste como Ángel de luz Y nos hace creer Que tenemos Derecho De ciertas cosas Y como La persona Falló con nosotros O O algo así No hace creer Que tenemos Derecho Sobre esa persona Yo le voy a juzgar A esta persona Que se cree Y creemos Que tenemos El derecho De vengarnos Y el Señor Dice que Él es la venganza El Señor Dice que Nosotros Tenemos que Perdonar Y el pecado Nos engaña Y así Hermanos Sin darnos Cuenta Hay un Rey Que está Duramente En nuestras Vidas Trabajando Día y noche Y te hace creer Que Él no es El problema Eso es peor Te hace creer Que Él no es El problema El problema De tu vida No es el pecado El problema Es que tu nariz Es muy grande Por eso Las chicas No se fijan En vos Y así Voy a te sentir Con una autoestima Baja No fue mi caso ¿Verdad? Porque yo siempre Dije mi nariz Es mi símbolo Oh Problema Económico Oh Tu aspecto físico Color de ojos Barriga grande Todo lo que quieras En todas las áreas El pecado Va trabajando Aún en las partes Emocionales Mentales Circunstanciales En toda la coyuntura De la vida Y nosotros Por medio De la palabra Tenemos que entender Que Dios nos dio La oportunidad De ver Como son Las cosas Realmente Y si nosotros Hoy Vemos Como son las cosas Vamos a entender Que nuestro problema Es el pecado Porque tenemos Un rey Que está gobernando Sobre nuestras vías Pero la Biblia Enseña Como les dije Que hay un solo Rey de gloria Y fue ese rey El que vino Y le venció Al pecado No le dio espacio Venció en la cruz Resucitó Y él ahora Tiene derecho Sobre el pecado Hermanos Volviendo a mi ejemplo ¿Saben cuál es el problema También del pecado? Que nos lleva a hacer cosas Que nunca pensamos Que podíamos hacer En las circunstancias Que nunca pensaste Vos decís Yo nunca voy a estafar Después te salió mal Un negocio Y esa plata Que era para Esta plata Perdón Esta plata Que era para cubrir eso Pero como te salió mal El negocio Y vos decís No prohibía Recuperar esta plata Y quitar un cheque Y le decía Al varón Debían hacer este cheque Para bueno Eso en realidad No estafa Porque jurídicamente La estafa Tiene que darse Un engaño Pero Vos sabías Que no iba a tener Fondo tu cheque Igual Usaste como garantía Por ejemplo No es estafa Jurídicamente hablando Pero en la parte Ética Sí En esos momentos Vamos a ser capaces Inclusive De querer tapar Nuestras cosas O cuando se nos descubra Un pecado Hasta lo último Vamos a querer Seguir con nuestra hoja de higuera A veces A veces nuestro pastor Tiene que venir A nuestra esposa A nuestro amigo Venir a quitarnos La hoja de higuera Y desnudarnos El pecado puede hacer Que un Anakin Skywalker Se convierte en Darth Vader Y quite su sable de luz Y destruya Toda una generación Y nosotros ¿Saben qué? No somos conscientes De esa verdad Y eso es lo que más Asusta Y jugamos Con el pecado Y hacemos Que forme parte De nuestras vidas A veces Bajo la excusa No es ni tan malo No es ni tan Lo problema Una vez nomás miré Y así Hermanos No es tan Así Hija de mil Voy a decir El pastor me habla Guau Qué palabra Guau Guau Es un término ahí Que suelen decir En cierta iglesia Guau 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 Ladran Parece Se impresionan Así Tipo la revelación Guau 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 Y eso es lo más triste ¿Saben qué es lo más triste? Que esto no es Ni un guau ¿En qué sentido? Que no haya sido Una mega revelación Que yo estuve orando Tipo de rodilla Y me vino un ángel Y me tiró así Che Mira lo que está revelación Y yo vengo acá Y le digo Esta revelación No Así Tal cual la palabra Demuestra Esta verdad Hermanos No somos dueños De nada Hay un dueño Que está por encima De todo Y nosotros Siendo Esclavos del pecado Tenemos que correr A Cristo Que es el verdadero rey Porque es el único Que puede darnos La verdadera libertad Del pecado De dos maneras Y tengo que explicarles Bien esto Porque hay un trabajo Que Dios hace En tu corazón Para traerte Libertad Del pecado Pero Hay otro trabajo Que Dios tiene que hacer Judicialmente Para poder salvarte Del pecado Primeramente ¿Vos crees Que este tema Del pecado Se soluciona Solamente Con un arrepentimiento Señor Perdóname Internamente Reconozco Mi conciencia Y todo lo demás No Eso se tiene que resolver En unos estrados Judiciales Eso se tiene que resolver En el trono De Dios Ahí en el juzgado Divino ¿Dónde no vas a poder? Aunque vos tengas El sentimiento Más genuino Y la conciencia Más Pura De reconocer Soy culpable Ya no amo El pecado Ya no amo Servirle al pecado No se puede Solucionar con eso Se soluciona En un estrado Judicial Estamos leyendo El Antiguo Testamento Éxodo Levítico Números En esa parte De la Biblia Dice algo Tremendo Sé que estamos Sé que estoy yendo Muy apurado Y es tarde ya Ahí dice que falta Ocho minutos Porque antes ya es No es menos Menos diez Se aliaron conmigo Esta vuelta La gente de comunicación Siempre ellos ya me ponen Ya es la hora Ya es la hora Ya es la hora Pues esta vez se aliaron Porque tal vez Dios tiene una palabra Para vos Amén Gloria a Dios Bueno pero en serio No podemos tardar mucho No quiero que se ven A cenar a las once De la noche ¿Verdad? Isma justo Le invitaba una hermana Para Gloria a Dios Aleluya Arrebatándome allá Y varón Amén Por fe No me voy a decir Bueno ¿Qué estaba? Éxodo Levítico Números Habla de la ley De Dios Y dice algo Muy increíble Esto Jehová Cuando Dios Cuando Moisés Le pidió a Dios Que se le aparezca En su gloria Dios le apareció Supuestamente Él vio la espalda ¿Verdad? Dios no tiene espalda Obviamente era una ¿Cómo se llama? Una manera Que el hombre Pueda entender Y él Dice Jehová temible Dice Grande Es misericordia Que perdona La iniquidad De la gente Pero que no Toma por inocente Al culpable Híjole Pero eso Es una contradicción Podríamos decir Jehová Que hace misericordia Dice Perdona El pecado Pero no toma Por inocente Al culpable Pregunto ¿Verdad que nosotros Pecamos Porque somos Pecadores? Pero quisimos Pecar Sí También Somos responsables Entonces Si hablamos De un plano De vista jurídico Delante de Dios La ley El pecado Es La infracción De la ley De Dios Entiendan Necesito 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 Que entiendan Esto ¿Somos Culpables O inocentes Delante de Dios? A ver Recién Estamos diciendo Que Todos pecamos Que el que Peca Que el que peca Es esclavo Del pecado Puede ser Que Dios No haya Perdonado Si dice Que el no Toma por Inocente Al culpable Obvio Tal vez Muchos de nosotros No nos sentimos culpables Pero te garantizo Que sos culpable No robarás No mentirás Tal vez Nadie robó acá Pero ¿Quién mintió? ¿Quién mintió hoy? ¿Quién mintió ayer? ¿Quién va a mentir mañana? No me vaya a decir Pastor Yo nunca me voy a mentir Porque ahí ya mentiste Es más A todos momentos Mentimos Si ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a comer Ahí en el mar de Calus Si vamos a ir a comer Ahí si Si ya me voy Una vez en el exalumno Teníamos un amigo Un compañero No tenía auto Y él dijo Che me olvidé Milletear en el auto Y pasó el tiempo Dije Ulanos no tiene auto Le dejó en bola Los perros Y Tuvimos que pagar Su derecho partido Entonces hermanos Claramente Es importante Es importante Que entendamos Que somos culpables Delante de Dios Y como Dios Puede perdonarnos Si él es un juez justo Y si dice Moisés Que él no tomará Por inocente Al culpable Y en Proverbios 15 Ya te imaginaba No toma en cuenta Ciertas ciertas evidencias Los fiscales Los fiscales no Tracaron bien También Y ese juez Sabés que hubo Un trato ahí Especial Y le tomaron Y le tomaron Y le tomaron por inocente Al culpable ¿Cómo te vas a sentir Vos? Eso es una abominación Eso es un asco Un juez corrupto Dios no puede hacer No se podía poner Bajo la mesa El pecado no se podía Poner bajo la alfombra Como una suciedad Que vamos a olvidarnos De ahí Total Nunca más vamos a ver No es Eso es como tu casa Barón Que los niños Al menos mi hijo Todo bajo el Vos quitar el sofá Y ves pan Después de un año Ese pan Ya no es más verde Es morado Romy Vas a ver ¿Verdad Romy? No Así es No podemos Y Dios No va a hacer eso Con el culpable Por eso Dios Le envió A su hijo Jesucristo Para solucionar Primero El problema Jurídico En una Estratósfera Cósmica Celestial Y divina Que no tiene Nada Que ver Con lo que vos sentís O lo que crees sentir Eso Estaba Fuera De tus manos Vos Estabas Esclavo Del pecado Y en la esclavitud Del pecado Estaba Prendida Tu conciencia De tal manera Que eras Enemigo De Dios También Porque aborrecías A Dios Con tu estilo De vida Pecaminoso No tenía Nada que ver Lo que vos Podías hacer Porque de verdad Había unas esposas Una reja Una cárcel Muy fuerte Unos grillos En tus tobillos Que era imposible Para vos Y eso se tenía Que resolver En un estrado Judicial Cósmico Y divino Solo Entre Dios Y la muerte Y la muerte Por eso Él Tomó Nuestras cargas Por eso Él era El único Digno Que podía decir Vengan a mí Los que están Cansados Y cargados Y les haré Descansar Porque esas cargas Él era el único Digno De llevar Él era el único Rey Que se podía Despojar De su corona Y volverla A tomar Porque Él era dueño De la vida Y Él era La resurrección Y la vida Jesús vino A tratar Con el mayor Problema La humanidad Y no era El problema Económico No era El problema Político Financiero Cultural El problema Era moral El problema Era el pecado Y la desobediencia Del hombre Hacia Dios Cada vez Que nosotros Tomábamos Nuestras propias Decisiones Y decidíamos Pecar Estábamos Diciéndole a Dios Yo soy soberano Vos sos Chía Yo soy soberano Yo decido Por mi vida Lo que quiero Cada vez Que pecábamos Le estábamos Diciendo A Dios Que no nos Interesaba Su autoridad Ni su soberanía Sino que nosotros Nos importábamos Más que Él Y el único Que tiene derecho A tomar decisiones Sobre todas las cosas Es el Señor Jesucristo Porque Él Es el que creó Todo Y porque Él También vino A ganar Contra el pecado Y es el único Que puede ser dueño De todas las cosas Y tomar las decisiones Nosotros Hermanos No Estábamos muertos En nuestro delito Y pecado Estábamos enemistados De Dios Estamos lejos De la ciudadanía De Dios Y de las promesas Dios tenía que Solucionar ese problema En sus estados Divinos Y en ese estado divino El Señor Se paró En su trono Y vino El Señor Jesucristo Después de pagar La deuda Y se presentó Ante Él Por eso dijo Y con el Espíritu Santo Convencerá de justicia Por cuanto voy al Padre Y no me verán más Porque Él fue al Padre A presentar Que pagó Por nuestros pecados Con Los clavos Las señales De los clavos Acá también En su costado La lanza Diciéndole al Señor Tete Lestai Que significa Consumado Es Que se pagó Toda la deuda Y cuando Dios ve Que Jesús Pagó toda la deuda Entonces A Él El Señor Golpea Su mazo De Un martillo Ese de justicia Y Él puede Declarar Justos Declarar Justos No inocentes Porque Fuimos pecadores Declarar Justos A todos Los que confían En Jesús No tiene nada que ver Tus brillos No tiene nada que ver Ay yo tomo mi decisión No tiene nada que ver Es algo de Dios Dios se fue a hacer eso Y Él Tentenció Ya se pagó La deuda Ahora Todos Pueden Todos los que se acercan Pueden recibir Reconciliación Y perdón De pecados Y ahora sí Una vez que En los estrados judiciales Dios te declaró Justo El Espíritu Santo Trabaja Tras del mensaje Arrepentidos Arrepentidos Porque el reino De Dios Se ha acercado El reino Del diablo El reino Del pecado Es un reino Que ha pasado Porque Jesús Venció Y ahora hay un nuevo reino Que se acerca Ya Dios puede venir A gobernarte Y es tiempo De arrepentirte Es tiempo De dejar atrás Una vida Sin Dios Y ahí El Espíritu Trabaja En tu corazón Y ahora sí Ya entra La parte del corazón En tu mente En tus afectos Él hace un cambio Tremendo De tal manera Que vos decís Gran siete Yo era pecador Serví al pecado No le amaba A Dios Y ahora Quiero cambiar eso Y seguirle A Dios De todo corazón Es una obra Sobrenatural Que Dios hace En el creyente Por eso dice La Biblia De cierto Te digo Tenés que nacer De nuevo Para ver El reino De Dios El que no nace De nuevo No puede ver El reino De Dios El nacimiento espiritual Hace que vos puedas Ver las cosas De Dios Como es Dios Y qué tenés Que hacer vos Lo primero Que ese reino De Dios Está centrado En Jesús Porque cuando Vos entendés El reino De Dios Vos entendés Que si hoy Ya no tenés Grillos No es porque Vos seas justo Porque vos Seguís Ya no Con hábitos De vivir Para el pecado Porque el que Practica el pecado Es el diablo Dice Porque todavía Está sumergido En su pecado Pero El que Practica Las cosas De Dios Es de Dios Practica Es tener un estilo De vida Pecaminoso Y el reino De Dios Se centra En un rey De gloria Que es Jesús Por eso La Biblia Dice Pongamos Nuestros ojos En Jesús Autor Y consumador De la fe Porque si nosotros Vamos a estar En un nuevo reino No es Porque ya no tenemos Esos grillos espirituales O porque somos justos Sino porque hay Alguien Que nos Declaró Su moral Perfecta Nos imputó Nos atribuyó Su verdadera Perdón Su verdadera Moral Su moral Perfecta Y ese fue Cristo Y nos dio Un corazón Nuevo Para que podamos Seguirle De ahora En más Y tenemos Que fijarnos En Él ¿Sabes por qué? Porque Él Es el que venció Y vos Estás por regalo Por añadidura Como dijo Esa música Que estábamos Cantando Mi castigo Mi castigo Recibió Y su herencia Me entregó Él Era el que Tenía herencia Él es el que Cumplió toda la ley Como dice el Antiguo Testamento El que cumple Toda la ley Vivirá por ella Será rey Se le dará Todas las naciones Todos le servirán Él Ganó Eso Nos fuimos Nosotros A nosotros Se nos regala Por medio De la fe En su nombre Yo quiero saber Si hay Esta noche Hay alguien Que todavía No está En el reino De Dios Que todavía No le recibió A Jesús Como Señor Y Salvador Porque hoy Quiere darte El reino Dice el Señor Que a Él Le complace Daros El reino Le dijo A sus A sus discípulos Y hermanos Muchos de nosotros Estamos metidos Tal vez En situaciones Dificilísimas Muchos luchando Contra pecados Que te dicen Necesitas Profesionales Para salir De esto Quiero decirte Que si vos Mirás Esos problemas Como la raíz De tu situación No Es así La raíz Del problema Es el pecado Y tenés Que tratar El pecado Como pecado Una vez Que en paz Descansé Una persona Estaba sumida En el alcoholismo Y era muy difícil Hablar con Él Porque Él estaba tratado Ya como médicamente Cuando el tema El alcoholismo Y cuando Él siempre Me pedía Las cosas De Dios Yo me iba Y le daba Mi tiempo Hablábamos Yo le amaba Mucho A esa persona Y hablábamos Pero cuando Entrábamos Después En la parte El caracú De la cuestión Él todo Sí Dios Todo eso Él me decía No Yo soy víctima Me decía Yo lo único Que quiero Es sentirme Amado Ser amado Fíjense Como el pecado Se viste Como un ángel De luz Y como una necesidad No podíamos Terminar Hablando En la misma Sintonía Porque Él siempre Le ponía A su alcoholismo Como una Enfermedad No estoy Hablando De términos Médicos Que sea así No estoy Diciendo Algo absoluto En cuanto Al alcoholismo Pero sí Estoy diciendo Algo absoluto Con relación Al pecado No había Manera Entonces Yo le dije A esta persona Bueno Está bien Está bien Vamos a hacer Una cosa Empezar A tratar Al alcoholismo Como pecado ¿Y cómo es eso? Y ahí le dije Si tu ojo Derecho Te hace caer Quítatelo Si tu brazo Derecho Te hace caer Es mejor Entrar Sin brazos Al cielo Que Con brazos Al infierno ¿Verdad? Era algo Fiburativo En el fondo Cuando él Veía eso Como una enfermedad Él podía Tomar Sus dosis De vez en cuando Entonces En el fondo Era no quería Dejar eso Porque amaba Eso Y a veces Nosotros Tratamos También Así Nuestros problemas Como una enfermedad Y no nos vamos A atacar En el fondo Y ustedes Están mirando Pornografía Están en fornicación Están teniendo Una vida Disoluta No te tomes Como una víctima De que vos sos Víctima De tal situación Que nadie No te entiende Te querés Sentir Amado Tratá Esto Como una Verdad Bíblica La raíz Es el pecado Cuando vos Empiezas a mirar Esto como pecado Vas a caer Seguramente Todavía Tal vez Vas a estar ahí Pero cuando vos Ves que es pecado Vas a dejar De amar eso Y cuando vos Vas a dejar De amar eso Empezas a aborrecer Y aunque estés Tal vez luchando Te va a empezar A dar arcadas Y vas a querer Salir corriendo Entonces el problema Es que todavía Amamos Ciertas cosas Y las tenemos Que dejar Pero quiero decirte Que Dios Es poderoso Y puede hacer Grandes milagros En tu vida Porque tenemos Un Dios Que se engrandece En nuestra debilidad Tenemos un Dios Que quiere cambiar Nuestra América Latina Tenemos un Dios Que quiere cambiar Nuestras circunstancias Y Él está esperando Que se levanten Los débiles Que los débiles Vengan a su trono Y puedan reconocer Que son débiles Para que Él les dé El poder absoluto Y que se puedan Liberar Verdaderamente Porque tenemos Un Dios Todopoderoso Que puede hacer Milagro Con lo vil Con lo menospreciado Con lo que el mundo Dice que no es Esa fue la diferencia Entre los fariseos Y los apóstoles Los apóstoles Cuando veían La gloria de Dios Dijeron Alejate de mí Porque soy hombre Pecador Y cuando ellos Le decían ¿Quién se cree Este para hacer Este milagro Por Belzebú Hace milagro Entonces hermanos Acá no hay diferencia Entre fuertes Varones Tremendos O chicas Tremendas Acá los débiles Se llevan Un reino Incomovible Acá los débiles Se llevan Algo que Dios Preparó para ustedes La fundación del mundo Y quiero decirles Que tratemos El problema De raíz Y el problema Del pecado Yo quiero que pase El grupo de alabanza Vamos a Ahora un ratito Nomás hermano Porque se hizo tarde Pero fue muy bueno Dios hoy con nosotros Que nos ministró Antes de tiempo El hombre Entonces Recibió Todo lo mejor De Dios Y se rebeló Contra Dios Creyó que él Era el dueño De su propia vida Y en realidad Era esclavo del pecado Pero Jesús Viene A ganarle Al pecado A la muerte Para darnos Su reino Y ese reino Es lo mejor Que podemos tener Vamos a pararnos Y vamos a orar Gente linda Vamos a pararnos Y vamos a orar No quiero De ninguna manera Que te sientas Acusado Pero no acusado Tal vez si La palabra de Dios Te acusó hoy Pero si la palabra De Dios Te infringe Algo en tu corazón Es porque tiene Una doble intención ¿Cuál es la doble intención De la palabra de Dios? Marcarte Para sanarte Y la conciencia Que Dios te dio Es para apuntar Tu pecado Es porque esa conciencia Quiere Que nos arrepintamos Del pecado ¿Ok? Yo no quiero Que vos te vayas De acá Diciéndote Como un condenado Si yo lo soy Un pecador Ya no hay chance Para mí Porque esa no fue La prediga Yo quiero Que vos te vayas De acá Pensando Que hay alguien Que judicialmente Solucionó el problema Porque ese Es el mayor problema Yo quiero Que te vayas De acá Porque sabés Que si vos tratás La raíz Vas a ser sanado Porque ya Alguien le venció Al pecado El pecado Es sucio Es horrible Es asqueroso Quiere gobernar Nuestra vida Pero el Señor Dice que ya No va a gobernar Nuestra vida Quiero que te vayas De acá Sabiendo Que es Dios El que está reinando Está gobernando Y que Él va a hacer Su voluntad En tu vida Y que si vos Aunque creas Que sos débil Él Va a hacer Cosas fuertes En tu vida Lo único Que el Señor Pide Es que reconozcas Y Él va a hacer La obra Pablo Dijo Señor Quítame Este guijón De la carne Y el Señor Le dijo Una cosa Bástate En mi gracia Porque mi poder Te perfecciona En tu debilidad Así que Lo débil de vos Es una gloria Porque es la gracia De Dios Entonces Hermano Te voy a pedir Que pase acá Enfrente Pero tanto A los que saben Que Dios Es su Rey Que ellos Aborrecen el pecado Pero un pecado Estuvo tal vez Trabajando en su vida Fuertemente Hoy El Señor Te ha dado ánimo En la administración Él te mostró Que te usó Que te ama Que hay palabra Para vos Que Él quiere usarte Poderosamente Y también Si hay acá Alguien Que es esclavo Todavía del pecado Yo quiero decirte Que el pecado No es tu amigo Te hace creer Que pasas placenteramente Te hace creer Que estás viviendo Una vida plena Pero esa no es la vida Siempre En tu soledad Va a visitarte La aflicción De tu alma Y en esa soledad Y en esa soledad Cuando te visita La aflicción De tu alma La Biblia dice La tristeza Que viene de Dios Es para arrepentimiento La tristeza Que viene de Dios Es para arrepentimiento Y si hay una tristeza Y si hay una tristeza profunda Que está trabajando En tu corazón Es porque Dios Quiere meterte En el reino de Dios Es porque hay una puerta Que está abierta ahí Y la Biblia dice Que Él Va a entrar Y cenar Perdón Él va a abrir Y vos vas a poder Entrar y cenar Con Él Eso es para vos Si hay alguien Que ha sido esclavo Al pecado Quiero que haga Esta oración Señor De todo corazón Estoy acá Tal vez Quiero pasar Acá enfrente Pero ahora Por una cuestión De protocolo No voy a poder Pero si mañana En el culto Se me da la oportunidad Voy a pasar Porque quiero Demostrarle A todos Que ya no soy Siervo del pecado Sino que yo sirvo Al único Que tiene poder Sobre el pecado Al único Que realmente puede decir Que es Rey Porque no Es esclavo De nadie Señor Toma mi oración Y sálvame Libérame De todo lo que me ata A la maldad Pone en mí El querer El hacer Para que ande En tus buenos caminos Y con esto termino Hermanos queridos Dice la palabra Que Pablo Se esforzó tanto Para ganar la batalla Porque él decía Porque él decía Que los Deportistas Se sacrifican Y a la verdad Hacen disciplina Increíble Para lograr Su meta Pero que nosotros Mucho más Tenemos que Esforzarnos En la disciplina Para lograr La meta celestial Así que Esto se logra Con perseverancia Seguí viniendo A los cultos Hoy Dios Yo salgo Ebrio Hoy Yo Estoy casi Ebrio Así nomás le digo Es como que me tomé Unas seis cervezas Bien pesadas De 8.5 De alcohol Seis nomás Tiene la cerveza Por ahí Esa alemana Así salgo yo Hoy acá Al culto Salgo lleno De Dios Porque Dios Me habló A través De una niña Dios me dio Una palabra Que tanto Estuve luchando Dos años Y sé también Que Dios Hoy a ustedes Le activó Algo Y no tomen En poco Esta palabra Que les dije Del tema Del pecado Esa es la raíz De todos los males Así que Tratemos Al pecado Como pecado Y a Dios Como Dios Y nunca Piensa en tu debilidad Porque Él es el fuerte Amén Amén